Ninguna de las menores de edad que fueron violadas por un militar en Saltillo se encuentra embarazada. Ese y el contagio de enfermedades de transmisión sexual eran los riesgos y secuelas que podían afectar a las jovencitas. Afortunadamente, ni una ni otra cosa sucedió, ya que a ambas se les suministró la píldora del día siguiente. La norma 046 es la norma que se aplica dentro de las 72 horas siguientes de la violación. Y ahí se pone el kit de profilaxis para evitar las enfermedades de transmisión sexual y se aplica la pastilla del día siguiente. Inmediatamente se aplica la norma 046 a cualquier víctima de violencia sexual. Añadió que para descartar un embarazo se les aplicó la prueba de maternidad a ambas niñas. Afortunadamente, los dos dieron negativos. Yesca Garza indicó que esperan que la orden de prevención en contra del militar sea ejecutada en cualquier momento. Respecto a la señora que aparentemente entregó a las menores de edad al militar, señaló. Está siendo investigada una persona. No te podría decir si ella fue la que ofreció, la que hizo la negociación. Al día de hoy estamos reuniendo los elementos. Es una persona que no tiene parentesco con ninguna de las dos niñas, pero que sí tiene una relación, sí está casada con un militar. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG Informo, Eduardo Hernández.